Miguel, buen día. Hoy el final se presenta como un bonito lugar y espacio para seguir descontándolo a tus favoritos. ¿Cómo se siente? Hola, buenos días. Bien, yo creo que bien, motivados. Ahí tenemos una bonita llegada. Y bueno, yo creo que esperar porque el final es bastante exigente. A ver si... Bueno, todos los días no sabemos el cuerpo como qué sensaciones tenga. Entonces, esperamos estar siempre ahí con los mejores. Miguel, a ver, sigue Roblich, Valverde como demasiado cerca y Nairo Quintana también. ¿Por qué no intentar hoy, por ejemplo, tomar la roja nuevamente? Bueno, si hay piernas y buenas sensaciones, seguramente quien las tenga querrá intentar algo porque hoy es una buena oportunidad también. Pero si no, pues hay que salvar el día, tener duro hasta el final. Lo que pasa a Miguel, es que todo el mundo dice Miguel Ángeles, el escalador más fuerte de esta Vuelta a España. Sí, pero bueno, yo creo que los demás tampoco han mostrado mucho sus cartas y están ahí con mucha reserva, con un poco de precaución y no han enseñado mucho. Entonces, a ver si hoy se dejan ver algo o cómo se desarrolla la carrera. Bueno, estamos hasta luego. Bueno, ya que tal está hasta ahora.